Bueno, buenas tardes. La verdad que muy contentas. Hoy es el primer día de pretemporada en el Club San Martín, pero estuvimos trabajando con el grupo Evolution ya las últimas dos semanas de enero. Ahora, a pesar de que comienza la pretemporada, no lo tomamos tan así acá en el club porque hay que conocer a las nenas, hay que conocer los grupos. Y bueno, si bien hay chicas que compiten y que quieren competir este año, estamos todavía conociéndonos y bueno, conociendo el grupo para poder dividirlos de acuerdo a lo que estaban practicando. Con el paso de los días se irán sumando el resto de las chicas porque sabemos que hay algunas que todavía están de vacaciones, que tienen que incorporarse, ¿no? Sí, sí, febrero es complicado, enero y febrero es complicado porque bueno, cada uno se toma sus merecidas vacaciones y de a poco se van a ir incorporando. Tratamos de que no, de que sean los horarios ya fijos para todo el año porque hay otros deportes y bueno, hay que cada uno respetar los horarios. Así que las clases van a ser durante todo el año los lunes de 16.30 a 21.30 y los jueves de 18.00 a 21.30. Sí, por ahora no tanto por categoría, sino que a mí me gusta dividir por edad porque creo que las nenas se sientan más cómodas también. Así que ahora estamos dividiendo por edades. El patín de grupo, la competencia en grupo requiere mucha exigencia tanto a nivel de técnica de lo que es patín como bueno, a nivel también grupal, de respeto entre el grupo, de compañerismo y sí, la idea es que ellas querían seguir, querían seguir con el grupo, los dos clubes, Fernando, el profe del otro club y bueno, la idea es seguir, es entrenar, tenemos los torneos muy cerca, en abril ya es el primer provincial de show y de precisión, así que bueno, tuvimos que empezar a entrenar en enero, el grupo es un grupo muy lindo, hace ya dos años que vienen trabajando juntas, así que bueno, todo es cuestión de entrenamiento y se van a lograr buenas cosas. Tienes experiencia, nos contabas fuera de cámara sobre lo que es el show y precisión. Sí, sí, yo hace varios años que trabajo con grupos y bueno, si bien todos los grupos son distintos, son diferentes, pero me gusta trabajar con grupos y bueno, espero que a las chicas les guste también. El objetivo siempre, cuando voy a los clubes nuevos, es formar un buen semillero, porque bueno, es el futuro de la disciplina, mantener bien el grupo que está, en que trabajen, en lo que les gusta también, si les gusta competir, si les gusta hacer el patín recreativo, va a haber para todos, para todos los gustos los que quieran hacer y bueno, la meta es esa, es mantener en un buen nivel el grupo que está e incorporar nenas nuevas para ir formando un buen semillero.